La magia va más allá de nuestra comprensión. Hipnotismo. Probemos un poco de hipnotismo. Mira aquí. Cuando despiertes, verás que tienes un bigote. ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Ah, es magia! Un poco de peligro. Probemos un poco de escapismo. Tráiganme las cuerdas. Está muy sucio y solamente tengo unos minutos para salir antes de enfermarme. Solo unos minutos. Me dan un poco de peligro. Y ahora me aplicarán una serie de inyecciones y todo va a estar bien. Escoge una carta. ¿Te gustan estas dos? Probemos un poco de magia, ¿sí? Bueno, dale. ¿Qué sos de Estados Unidos? Más o menos. No son una buena pareja, ¿tengo razón? Sí, sí. No tienen comunicación. No, la verdad que no. Tengo razón. Eso es un truco. Tú la engañas. Estoy en lo correcto. Con otra mujer. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Te juro que no elige nada. Elige una carta. Lucía. Lucía. La engañas con Lucía, ¿verdad? ¿La de la faco? Sí. ¡No! ¡No sabía nada! Muy bueno lo que haces. Lo posible, lo imposible. Lo posible, lo imposible. ¿Crees en la magia? ¿Crees en la magia?